Yo soy el papá de Noah. Él llegó acá por una bronquialitis. A los tres días le encontraron neumonía. Tres días. Hicieron una transfusión de sangre con una jeringa. No nos dejaban trasladarlo. No se lo dejaban sacar. Lo cambiaron, lo sentieron. Hicieron el sensor de la verdad. Lo querían hacer creer que el nene estaba bien cuando el nene estaba en estado crítico. Ya no le funcionaba un pulmón, tenía un virus que le había comido todo el pulmón. Tenía una neumonía grave y una sexi severa. Y nos seguían diciendo que el nene estaba bien. Empezamos a pedir el traslado a las 12 de mediodía y lo sacamos a las 2 de la madrugada en una ambulancia que no era de la procesión, era de un conocido de ellos. Cuando llegamos al español, el nene llegó con la boca abierta y los ojos abiertos, saturando 15 como si fuera un animal. El médico del español no entendía qué era lo que pasaba porque a él le habían dicho que el nene había entrado por guardia. No le dijeron que había estado internado hacía 10 días. Para que lo recibieran y que muriera nadie. El médico del español no podía creer todo lo que había pasado con Noah. Noah solamente sobrevivió 3 horas porque ya no había nada que hacer, lo abandonaron. Porque cuando descubrieron que el nene estaba en estado crítico, lo conectaron a un respirador y lo dejaron agonizar 3 días. ¡Justicia por Noah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!